demostrarles y que ustedes también nos muestren lo que ustedes tienen y tener, porque existen ciertos elementos que, si bien somos países diferentes, hay ciertas cosas en común que tenemos, entonces no todo es tan diferente, entonces sí, sería muy bonito compartir todo eso, sería muy bonito. Claro que sí, profesora. ¿Cuáles serían sus mensajes claves para que las niñas sigan bailando, sigan ensayando, sigan amando la cultura? ¿Con qué mensaje les daría a las niñas de allá de Ecuador? Bueno, a mis niñas, en general, lo que siempre les digo es que es muy importante que nosotros conozcamos de dónde vienen nuestras raíces, de dónde somos, que amemos nuestra patria, que amemos nuestras culturas, que amemos nuestra música, nuestras danzas, que es lo que somos, es lo que nos hace a nosotros personas, y también nos ayuda a un desarrollo psicosocial sano, saludable, entonces, incluso en estos momentos en los que la realidad es bastante dura, bastante fuerte, este elemento del arte y de cultura, de alguna manera nos duera, nos alivia, nos hace sentir otro tipo de emociones que salen, cosas positivas, alegría, a esta pasión por bailar, entonces, es muy importante que a pesar de que las cosas estén no tan bien, que sean momentos duros, pues, querer esto, querer a su país, querer su cultura, y eso es lo importante. Qué linda, qué lindas palabras, profesora, entonces, y más que todo que sigan las niñas, y también yo creo los niños, ¿no?, para más adelante puedan amar también a su cultura, ¿no? Claro que sí, sí, es que esto es maravilloso, porque es contagioso, uno le gusta y empieza a escucharlo, y muchas niñas tienen sus hermanos, y me cuentan los papacitos también, que los hermanos también escuchan la música, y también como que ya quieren zapatear, como que ya quieren bailar, entonces, eso también es muy bello, o sea, van contagiando, van aprendiendo. Claro, es una curiosidad que ellos también tienen, y se deben preguntar, ¿por qué las niñas, y o no, digamos, no?, podría ser esa opción que se pueden preguntar los niños allá. Perdón, claro que sí, claro, 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 claro que sí, profesora. Claro, o sea, yo creo, principalmente, que un poquito es parte de nuestra construcción social, ¿no?, porque generalmente, aunque ya no debería, porque ya existe menos, se sigue visibilizando esto que se denomina algo de género. Los géneros siguen presentes en nuestra sociedad, entonces, se relaciona a las niñas con lo suavecito, la música, el ballet, las canciones, las niñas bailan, los niños juegan fútbol, las niñas con sus muñecas, los niños con sus pelotas, entonces, aunque ya no sea tan marcado, aún existe esta cierta como que resistencia por parte de nuestra sociedad en sí. Entonces, aunque los niños vean, o sea, si les llama la atención el baile, como que no se animan, como que no tienen este empujoncito que con las niñas sí se tiene. A las niñas sí dicen, yo a mis guaguas sí las quiero meter a baile, pero yo a mi hijito le quiero meter al fútbol, por ejemplo. Entonces, ahí todavía es resistencia, entonces, eso es en lo que estamos nosotros queriendo construir, o sea, no es el baile que sea cosa de niñas, o el fútbol que sea cosa de niños, no, no es así. Entonces, sí, 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 es más chévere. Nosotros no hablábamos todavía con niños, era porque pedagógicamente no teníamos esa experiencia. Entonces, nosotros teníamos que prepararnos primero nosotros para poder otorgar una buena enseñanza, para poder llegar a una buena guía. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esta guía, tenemos este punto de partida, pues ya podemos implementar lo que es el trabajo más con niños, por ejemplo. Entonces, también va por ese lado, entonces son algunos que ya vamos cambiando, que vamos arreglando, mejorando y nosotros también. Claro que sí, qué lindo. Muchísimas gracias por estas palabras, profesora, y bueno, pues. Es cierto, es cierto. Bueno, profesora, sus palabras de despedida para el programa, y bueno, después de allá, ya, ya nos comunicamos ya después con Humberto. Con estas palabras de despedida para el programa, y sus palabras también de esa emoción de profesora hacia otras niñas internacionales que también puedan gustarle las danzas de Ecuador, que también ven, sea otro intercambio también, pero que también quieran amar también la cultura de Ecuador. Claro. Bueno, a todas, todas las niñas en general, todas niñas y niños en todo lado que nos escuchen, pues mi mensaje sería, si a ustedes les gusta, les apasiona algo, tienen esas ganas de sin virtud, hay que hacerlo. No importa el miedo, de hecho, si uno tiene miedo, le da más valor a la cosa. Si uno lo hace, incluso con miedo, es una persona mucho más valiente. Entonces, hacerlo, no importa si no me sale a la primera, si me sale a la última, o si tengo que hacerlo una y mil veces más, pero si lo hago de corazón, yo sé que la gente lo va a disfrutar, yo sé que si yo lo hago con cariño, que si yo expreso mi alegría y mi emoción, la gente también lo va a sentir. Entonces, es una manera muy bella de expresarnos y de alguna manera alejarnos un poco de la crudeza, ¿no? Entonces, venir a este mundo maravilloso de colores, de música y tener este mensaje, el de trascendiendo, como usted mismo me decía, con la cultura es algo maravilloso, es algo que se debe hacer siempre, no solo con el baile nuestro de aquí de Ecuador, sino también de Bolivia, sino también de Venezuela, de Brasil. Cualquier baile que sea, tiene que ser hecho con cariño y compasión. Entonces, eso es lo más importante y siempre, siempre, siempre dar valor a todo lo que fue y de dónde nació. Entonces, todo lo que nosotros conocimos como antes, nuestros antepasados y lo que ellos representaron y seguirlo representando de una manera, no porque sea antiguo quiere decir que valga menos, sino de hecho tiene que valer muchísimo más porque era mucho más espiritual. Entonces, eso, todos tenemos la misma capacidad y hacerlo, hacerlo. Claro que sí, profesora, y coméntenos antes de que se nos vaya, ¿de dónde es usted? ¿De qué? Hijo, yo no lo escuché. ¿De dónde es usted allá en Ecuador, profesora? ¿En cuál está? ¿Está en la capital? ¿Está en algún municipio? ¿De dónde es usted? Ah, sí, justo de la capital del Ecuador, del municipio de Quito. ¿De Quito? Ah, ya, qué linda. Entonces, un saludo, un saludo hasta allá, hasta Quito, desde acá, desde Bolivia. Muchísimas gracias, profesora. Todavía no se va a ir, por favor, va a seguir con nosotros para la presentación que usted va a mandar a la presentación, ¿sí? Me comunica con Humberto, por favor, profesora. No, no se me vaya, no se me vaya. ¿Qué le pareció, Humberto? ¿Qué le parecieron las preguntas que le hice a la profesora? ¿Estaban bien? A ver, coméntenos, Humberto. Sí, 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 son cosas de cultura y también de nuestros raíces de aquí del Ecuador. Entonces, estamos preparándonos y siguiendo algunas capacitaciones, porque hay algunas cosas nuevas. Y aprenden la historia, ¿no? La historia de nuestro país mismo, que es muy enriquecedora, tienen bastante historia. Entonces, eso es...